y qué tal amigos y amigas de minecraft cómo están todos señores bienvenidos en aquí un nuevo episodio más de loco por minecraft y bueno nos habíamos quedado aquí en la zona de los caballos los caballitos los caballitos pero bueno vámonos a regresar a la casa porque tenemos que hacer algunas cosillas como es los saplings de los árboles de frutas tenemos que hacerlo y dejar un montón montón de chingaderas que traemos encima pero me tantito ok estamos jugando en fácil la neta es que no quiero que me asesinen por hasta acá y que luego haya pedo y demás no x 2 se me hace que me voy a aventar por en medio me va a dar un poco de la la banda pero es que la neta si no nunca voy a llegar y estoy a 824 o sea estoy enteramente lejos miren de hecho me podría ir por aquí o bueno eso parece bueno se pinche la que es lo que me castra voy vamos por aquí por aquí si se ve la guía va pero pues clarines torres que se de la guía a que la reputa madre estoy dirigiendo para acá pedazo de mierda y tú te vas para el otro lado bueno está y bueno que la verdad les iba a informar acerca de algo ahorita pero creo que sería mejor después un poquillo después un poquillo después voy a hacer un evento estoy grabando hoy es 19 11 del 2014 por supuesto y bueno hoy pinches pulpos me espantaron cabrón se está haciendo de noche o qué pedo estoy les digo estoy grabando el día 19 y bueno la cosa está miren qué es eso duraznos la cosa está en que yo creo que voy a hacer un live stream para agradecerles a la gente que me está siguiendo porque últimamente he estado teniendo muchos muchos suscriptores se han estado escribiendo muy cabronamente le quiero agradecer también a mi network y quiero hacer un vídeo y quiero agradecerle a unas personitas muy especiales unas personitas femeninas de hecho que están apoyando el canal a chinga y esto qué pedo y esto pero por qué están tan pequeñas wey what the fuck no subió nada ok es hora de comer manzanas es hora de comer manzanas vámonos a la casa banda porque aquí espantan obviamente no espantan no la cuestión es que necesitamos ir a hacer varias cosas estamos bien lejos voy a tener que ponerme a correr no hay pedo traigo un chingo de comida miren ahí hay más tunas nada pinches tunas aquí no sube nada wey en la vida real si te llenan wey te llenan un chingo y bueno la neta es que si te comes un chingo también te tapas y no puedes cagar al otro día no ven como como te da de hambre en chinga y estamos en fácil si lo pongo en normal quien sabe que y no mames y no mames y no mames bueno ya ni pedo aquí se me va a la laggear bien chido no mames es un cachito no hay pedo no puta lag contra zombies está de la chingada siempre ven como está ay cabrón que lag muy muy laggeado muy laggeado ovejitas cafés aguas 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 que la caída está chida wey mames ovejita café ovejita negra ovejita blanca chico pasele pasele ah que la verga me caiga que me pase eso se me laggea justamente en el momento en el que voy a voltear si vale madre oh miren limones limones espérenme vamos a comer estas maneras un panel wey otra vez fuck ay espérenme déjenme checar si puta madre no tengo espacio wey este si me lo quiero llevar no saben que voy a tirar esto chingada me lo quiero llevar porque nos va a ofrecer mucha madera una vez ya crecido estoy seguro que son limones eh puta son limones son limones wey necesitamos ir a buscar a iron también mandala la neta es que nos faltan un chingo de cosas un chingo un chinguero un chingo chinguero y ahorita me imagino me va a tocar llegar nadando wey porque se acuerdan que traíamos un barco que quien sabe donde chingados lo dejamos entonces se me hace que nos vamos a ir nadando wey fuck digo puedo agarrar y hacer la mesa de crafteo no hacer la mesa de crafteo chico espérenme déjenme llevo por ahí tantito miren es más aquí esta pinche plantita déjenme subo y no mames que se está haciendo de noche fuck you súbete puta madre oh shit ni pedo ni pedo ni pedo a ver aguanten voy a llegar a la orilla a dormir wey a ver si llego a tiempo quiero que pedo estoy presionando al uno y no pone la espada este wey bueno no hay pedo yo pago no hay pedo yo pago a dormir en chinga banda la neta no quiero pendejadas no apareció nada no apareció nada uff 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 ok ahí está ya por fin wey como ven pongo la mesa de crafteo es que no sé cuánto haga falta de aquí a allá wey no no falta mucho ya se ve la casa vámonos así banda este bloque lo vi desde que iniciamos el juego ay perdón por eso por ese arranque pero vi alguna cosa rara pensé que era un pinche mosco y no no sé era un bichejo estos bloques los vi cuando comenzamos estos que están aquí pensé que eran cofres wey no sé por qué me aluciné ya casi ya casi yo casi yo casi quiero llegar a mi casa y neta o sea todo lo que me aventé y las putas peras ahí están como si nada chale wey miren las sandias no hay pedo lo que vamos a quitar son estas puterías no hay pedo tenemos calabacier y hay manzanas 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 y órale puto tenemos popcorn 30 light mill muy bien y pues bueno vamos a ponernos a chingarle ahorita ya que llegamos a la hasiri donde tenía la cama quien sabe voy a ponerla ahí ok semillitas celery seeds esto es de espárragos el celery no sé que chingado sea okidoki podríamos es que tenemos para varias cosas pero no sé que hacer por qué se fue y por qué se echó vacío ya tenemos algo de iron ahorita lo vamos a ocupar aguantenme este vamos a hacer un cuadro de armas ahorita van a ver para qué en el capítulo anterior creo que lo había dicho se puede poner ahí ah bueno para poner esa madre porque pues la neta pues no no sirve para nada no sé para qué sirva más bien dicho que por cierto le quité un mod que fue el de como se llama este mod este ay wey se me olvida el mod de milenario el milenary mod se lo quité porque pues no hemos encontrado absolutamente nada de aldeas nada de eso entonces pues no le doy el caso de que lo tengamos ¿no? la neta miren esto no tienen que hacer aquí esto aquí si vamos a bajar la mitad y aquí vamos a ponerla esta madre ok las manzaniris ven la cantidad de puterías que hay aquí y no no son no son todas ¿no? o sea hay muchas más por ahí estos walnuts estos son para árboles estos me valen cacahuate pedas esto ahorita lo vamos a plantar y esto del bambú yo no sé para qué sirva si es que es de veras bambú espérenme porque ¿saben qué? está bugueado el sonido ¿ven cómo se de repente se laggea? está bugueado el sonido bueno ahí está esa madre esto lo puedo poner ahí órale güey puedo ponerlo ahí qué loco a ver aguántenme que quiero ver algo más esto no me da semillas órale agárralo agárralo vamos a poner bambú bambirri bambirri ¿no? ahí está qué más qué más qué más qué más banda esto ok sí me subió pero lo que quiero es hacer los saplings bueno vamos a dejar lo demás ¿no? tengo algo de caña bueno eso lo vemos después porque todavía no sacamos el suficiente diamante ni nada de eso ¿no? esto aquí hay vamos a dejar uno de papaya vamos a dejar una naranja quiero hacer los saplings como ya les había dicho la neta eso está miren esto lo vamos a poner acá afuera es que este me ofrece mucha madera hasta allá hay de manzanas manzanas aquí manzanirris también oh que la verga ahí está y vamos a poner esta madre vamos a darle full ya para que crezca ya después crece más solito ¿no? se tarda obviamente se tarda pero la cuestión está en que ya por lo menos tenemos ahí para madera tenemos estos aplincinis espérenme tantito me faltó dejar cosas ¿no? uno dos y me llevo uno de estos dejo uno de estos me llevo uno la caña luego lo vemos tenemos estas madres spicy left esto no sé que sea y se sea sea wit es este no sé wey wit se me hace como marihuana wey saca la wit de marihuana o del océano ponganlo haganme el puto esto yo no sé que tampoco que sea pero bueno igual es para hacer saplings tenemos que ir a buscar tenemos mango muy bien eso del mango me agrada esto lo dejamos esto lo ponemos acá y tenemos para los limones vean o sea puta madre ¿no? un chingo de cosas de estas podemos sacar un montón wey pero yo creo que ni conviene ¿no? necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tenemos 7 saplings nada más igual ¿saben qué estaba viendo? esto de de la miel aquí está para hacer la el desmadre este de de las avejiris no me había dado cuenta wey presser apiario apiario se llama ok presa esto no sé para qué sea stone sink no sé para qué sea clay jug este es como para sacar el jugo a las frutas brick well ok no ni idea pero estaría bueno hacerlos cada uno más adelante obviamente ahorita no tenemos casi madera necesitamos ir a buscar madera banda este híjole madera iron un montón de pendejadas vamos vamos a buscar la maderiri maderiri no miren aquí tenemos este árbol desde hace mucho ya lo voy a mandar a a la goma un pollo hasta allá nadando wey qué pedo ok vamos a quitar esto ven como como que el sonido se va a la mierda de repente vamos más payaso con ese arbolito es que aquí donde nos metimos bueno donde me vine a meter casi no hay wey casi no hay árboles ya ni un pedo miren que bonito está aquí wey todo bien alumbradito esto está más chido calla wey si la cagué gacho ¿no? saben que voy a bajar la sensibility porque este pedo está cabrón ahí yo creo si está está como bugueado el el sonido no me agrada puta hay un creeper creo un creeper creo no no era de la esa sea with si está bugueado el sonido se me hace que es por lo mismo de los mods ya ni pedo ¿no? ay no seas mamón están viendo como estoy sufriendo por madera y estos weyes se la mamaron vale puto a ver si ahorita tiran saplings los pinches árboles estos ahí está un sapling sin sapling sin ya tiró el de allá wey no puede brincar a tiempo es que voy a asesinar ese pollo ven puto ya valiste órale dije están los saplings epa eh ahí está la sandía bicho no que bonito la neta que bonito cabrón vamos a hacer de mucho aquí mucho 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 tengo que hacerme la casa más grande tengo que reacomodar bien las cosas no esto va a estar cabrón no es cualquier cosilla entonces bueno ay cabrón cuantos saplings traigo vieron a la madre wey en que momento me dio tantos quien sabe yo creo que para eso eran las pinches abejirris para el sapeario yo creo que pones una una abejita de esas reina en el sapeario y ya wey te empiezan a generar miel wey no se acercan todas las copas abejas que mamada bicho a ver déjame checar como ok a ver como se hacía este pedo normal wey o sea es la es esta madre y el sapling pero no me lo da ahora que pedo se habrá bugueado o los limones no a ver bueno pues esta no pero pero vienen de un árbol o sea que pedo pinches hongos a la verga yo no quiero hongos voy voy a ver por ejemplo este ay es que son con diferentes ay no me digan eso wey fuck you ok esperenme saben que déjenme echarme una jeta no voy a empezar a chingar no mami son con diferentes banda chetos con razón no pasa bueno ahí tenemos afuera el chido el árbol el árbol que necesitamos del sapling ese ay no mames ninguno me lo va a dar a poco eran con ese pinche sapling ah miren por lo menos ahí ya salió uno a ver si el del mango no manches que poca madre bueno ya ni pedo miren que peor es nada no si o no ya por lo menos tenemos otro arbolito wey con espada en mano no me voy a salir un hijo de puta aquí wey ahorita pinches creeper y a la goma todo ok hasta me dio una semillita okra esta no no me la habían dado no esta la puedo poner ahí esta creciendo el bambú ese o que es que bambú no se que chingado sea que mamada no uy wey uy wey escucharon yo escucho un huevo eh no no manches esta bien chido este pedo banda me gusta un buen saben que entonces voy a plantar los saplings que tengo para tener un putero de árboles como ven bueno para tener un chingo de madera wey me hace falta la madera wey ah ya te vi hijo de tu pinche madre pinche creeper ahí miren en la maleza hijo de la ya iba a ir para allá wey no bueno echarle su madre yolo vale puto what ay dije yo dije no mames desapareció que pedo wey ya wey bájate deja estar dando vueltas duele por puto y huevito pues tenemos huevito tenemos pollito tenemos de todo wey no hay pedo no mames que bonito amor no es cierto ok ok que es eso que se ve ahí es un árbol 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 ya wey a ver a chinga ah es de esas mamadas a ver déjame checar si ya están para de una vez si ya están como se bugue el pinche sonido me caga a ver que pedo puta casi no sube nada casi no sube nada vieron no pues para que pongo árbol de esa madre bueno del que acabo de poner recientemente también no no sube nada a ver ah que la madre en esta no están quita la quita la manzana del arbolito esta no está no pues está cañón y aparte te da un chingo de hambre a cada rato wey que la verga con esta como iba a crecer ahí no a ver pues dale pino pinole voy a quitar este también la neta vamos a quitarlo wey no sirve estarlo teniendo ahí wey no teniéndolo ahí no sirve no sirve wey no aquí tenemos de todo está bien chido este mod la neta wey pero si le agregan demasiada pendejada no típico y que se quede ahora voy a dejar huevini manzanas estas plumas las voy a poner acá ok falta esas madres estas las voy a dejar y estas son las que no estamos nosotros dos cuatro seis ocho haberlo sabido cuando hubiera ahí teníamos árboles de como se llama de selva wey ya lo hubiéramos hecho fácil 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 ahora quiero quiero saber a ver por ejemplo esta madre ah ok no nos puede hacer el con el uy esto va a ser cabrón esto son tres no tengo redstone tenemos que irnos a minar si creo que sería lo más conveniente piedra quemada y esa madre pero no sé para qué son estas mamadas tenemos la moledora de carne ok eso es piedra a ver déjame checar si tengo piedra tengo piedra no hay pedo tengo piedra dulce ok que nos falta falta esta madre así saben que oh esperenme no sé si hacerlo madera normal o no ok este que otra cosa llevaba el grinder milk grinder iron esta la tolva ok no me acuerdo como se hacía la pinche tolva lo que se dice es que lleva cofre un pinche cofre aquí y el iron lo lleva aquí así ahí está esto aquí esto acá y esto acá creo que ahí está hell yeah bitch ya tenemos nuestra moledora de carne voy a ponerla ahí ah que mamón se ve wey oh oh pues ya estamos de regreso banda está está bogeada la moledora de carne la neta la voy a quitar este le das clic derecho y pues se atora esta chingada voy a poner aquí vale este tenemos ese poquito lo voy a cocinar ah tenemos el popcorn oh me subió que bien me subió de level acá no hay nada va yo creo que nos vamos a tener que ir a minar porque porque está cabronsísimo esto la neta necesitamos un yunque necesitamos la mesa de crafteo necesitamos diamantes necesitamos armadura o sea no nada más es agarrar y tragar mil estupideces si tenemos muchísimas cosas que hacer miren que es esto awakening quien sabe que chinga es eso hay muchas cosas muy muy raras también por ahí que no hemos descubierto miren aquí está la del el sapling de los limones si es con este pinche árbol fuck you tenemos rye esto es como para hacer la cerveza creo no sé no estoy seguro la neta tenemos mil y un estupideces estas madres el juicer no sé oh miren como se saca el juicer muy extraño tenemos burgers de hecho las papas fritas oh que loco son nos faltan estos utensilios están aquí son cuatro y un palo vamos a hacerlo una vez nomás para ver que pedo no son cuatro y un palito ok está uno y luego sería la sartén normal son dos y un palo no 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 al revés ok ahí está esta madre luego nos falta esta como ollita uno y un palo aquí así y luego así ahí está ahí está el otro utensilio y nos faltaría este bakeware puta pero este es con y no tengo pala pala madre no si voy a utilizar voy a hacer una pala wey porque si no luego luego está más cabrón sacar esa chingadera vamos a ver si aquí afuera tenemos de pura pinche casualidad fíjame que si hay cabrón aquí hay miren vientos yepi 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 vamos a ver si no hay más ok esta ya hay vamos por esa y saben que estaría bueno hacer un relojito para saber cuando se te va a hacer de noche pero no tengo razón entonces si es importante irnos a a minar si es muy importante irnos a minar pero también es importante sacar las frutitas vamos a sacar esas pinches frutitas wey fuck you bueno puedo hacer esto miren no vieron está chido wey uy wey ya está haciendo noche métete métete cierra la puerta y a dormir en chinga wey en chinga pues yo creo que ya se me acabó el gameplay otra vez fuck siempre siempre que esté uno bien picado bien chido wey no faltaba wey que te pase algo así ok y hay que meter ok esto me lo llevo popcorn también lo llevo esto lo voy a quemar me dio bastante me dio bastante bastante voy a dejar aquí esta madre esta madre que tengo esto una de estas tengo bastantes cosas todavía y aquí voy a dejar esto y saben que ya voy a dejar esta madre la neta me voy a llevar la chula la chingona wey la chingona miren que bonita es pa no mancha está bien chida vean chequenla no mancha está bien chida me gusta un buen dragonic blade y es más 7 es como una de diamante wey la durabilidad cual es quien sabe pero está bueno miren o sea dejé aquí las peras wey puras peras puras peras dejé wey yo creo que peras y aguacates es lo que vamos a tragar wey esto se me va a acabar en algún momento así que que será mejor las peras 159 59 voy a llevar las peras no para comer y tengo esta parte para hacer lo de los saplings aquí lo voy a dejar mmm que otra cosa no tengo más velas la madera es importante dejarla ahí no la voy a perder esto lo dejo y vamos a hacernos pues una armadurita no ya la neta ya hace falta para que no haya tanto pedo luego con los pinches creepers y todo lo que aparece ahí abajo wey ok y por último los papos y justamente fue esto para lo de la armadura ¿se han cuenta? no manches vientos una armadura completa necesitamos ir por más iron bueno necesitamos ir por todo por un chingo de cosas voy a bajar voy a bajar de hecho estaba pensando que desde aquí hacerme otra cueva ¿no? y si son los sonidos macabres de las cuevas no llevo nada de la cueva para el otro lado y ya estoy escuchando un chingo de cosas miren que buena onda esto nos tiene un montón wey quedó un chingo esto nos tiene muchísimo ya vamos a darle cuatro minutitos más ya nos vamos a la boca porque hay que grabar otras cositas aquí nos hace falta esto voy a poner velita ahí voy a pasar algo y no me digan eso neta que mal yo más sé que si están aquí esos weyes ay no seas mamón que poca su madre wey hijo de puta madre déjate ay wey ese cabrón trae una espada dale puto traenla de barrio aquí porque que coño es eso ah son un chingo de vampirines que pedo porque tanto cabrón aquí esto no se me hace normal ay cabrón bueno por lo menos ahí está por lo menos hay algo se me hace que si ya son los audífonos que tengo los que están valiendo porque yo escuché la neta acá lo del gameplay y eso no se escuchaba tan mal wey se escuchaba un poco bajo la neta pero entonces si serían en todo caso les abrir pues si seguible por aquí esperenme tantito hacer velas chingo de velas para que me estén jodiendo que la canción no seguir el curso el curso natural de las cosas ok muy bene muy bene a ver si encontramos sal porque también nos da experiencia está chido si como que se corta aquí de repente bien feo escucha bien feo anda voy a comprar otro ya hacen de los chafitas y bueno amigos hasta aquí voy a dejar este gameplay la neta ya será para la próxima que le continuemos para seguir minando y buscando cosas porque nos van a hacer falta un chingo un chingo de cosas no la verdad es que si está bastante machete este pedo pues bueno amigos espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse y compartir nos vemos en la próxima bye bye y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos en Adofus no olvides registrarte para jugar conmigo cada semana si señor vamos a la aventura aventuras épicas acción tenemos un poco de todo hasta puedes crear tu propia cerveza aquí les dejo un pequeño corto para que lo disfruten bye bye chau chau